En el mes de mayo se retoma la campaña denominada Menos Velocidad, Más Vida, dirigida a los estudiantes de las diferentes unidades educativas primarias y secundarias de la localidad. Esta actividad tiene como objetivo principal salvar vidas, explica Giselle Díaz, coordinadora de seguridad vial. Este año vamos a involucrar a todas las instituciones educativas para que se sumen y sean parte de la educación vial. Y así nosotros evitar los siniestros que lamentablemente tenemos en nuestro cantón, en nuestra ciudad. Nosotros estamos trabajando estratégicamente para salvar vidas. Para llevar el mensaje a la niñez y juventud lojana se ha creado una mascota denominada Vialito, que busca de manera lúdica llegar con el mensaje. Para ello se ha creado un espacio de capacitación y un concurso de pintura. Nosotros vamos a la institución educativa y no solo llegamos con el concurso, llegamos con la charla de seguridad vial. Una vez que les damos la charla de seguridad vial, ellos tienen un espacio para crear, para dibujar, cualquier cosa que ellos hayan entendido en cuanto a educación o seguridad vial. Así la Unidad Municipal de Tránsito intenta llevar el mensaje de seguridad vial a los pequeños y jóvenes e incentivarlos con premios acordes a su edad. Son 26 instituciones educativas. De las 26 hay un ganador. Él se lleva la computadora, el premio. Y viene un segundo y un tercer ganador. Y el ganador de cada institución educativa tiene una mochila.